Fui a la orilla del río Y vi que estábamos solas Vi que te habías dormido Y que crecía en amapola En lo alto de tu pecho Tu pecho hecho en la gloria Yo me fui pato y derecho Y así entraste en mi memoria Tú me vestiste en los ojos Yo te quitaba la ropa Tu alampado más que cojo Vuelan las palas de acojas Tú ibas abriendo la sala Tú ibas cerrando la boca Tú eras flor desarropada Y yo el calor Roqueta ropa Tu perfume es el veneno Que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta hasta el habla y el entendimiento Porque es la droga que vuelve mi cabeza loca Después me quedo dormido Y en una cama más dura que una roca Soñando que aún no te has ido Soñando que aún me toca El sol se va sonrojando Porque la noche le va cayendo Los pájaros van llegando Los árboles tienen sueño Sus hojas ya se han cansado Me aguanta tanto el invierno Y yo sigo aquí a tu lado Y hasta que me lleve el viento De luto se pone el cielo Que viene con nubes negras Será porque tienes celos De que esta noche te venga Que oscuro que se está haciendo Echa de leña la hoguera La hoguera de sentimiento Que arde si esto ya tuverá Tu perfume es el veneno Que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta hasta el habla y el entendimiento Porque es la droga que vuelve mi cabeza loca Después me quedo dormido Y en una cama más dura que una roca Soñando que aún no te has ido Soñando que aún no me toca Tu perfume es el veneno Que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta hasta el habla y el entendimiento Porque es la droga que vuelve mi cabeza loca Después me quedo dormido Y en una cama más dura que una roca Soñando que aún no te has ido Soñando que aún no me toca Tu perfume es el veneno Que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta hasta el habla y el entendimiento Porque es la droga que vuelve mi cabeza loca Después me quedo dormido Y en una cama más dura que una roca Soñando que aún no te has ido Soñando que aún no me toca Soñando que aún no me toca Soñando que aún no te has ido Soñando que aún no te has ido